Hola, buenas, bienvenidos a Glir Games, somos Eirin81, Glow9, ¿y con qué estamos hoy Eirin? Pues hoy estamos con un juego dando vueltas, con Tornado de GDM y creo por Pedro Nieto, con las asustaciones de Sisku Bellido, pero que bueno, tenéis todos los datos y el tutorial en nuestro canal de Proyecto Glir. Y en la web, con toda la reseña completa, y ya veréis que es un juego locura, muy interesante, del que hicimos partida en directo, así que... ¡Vamos allá! ¿Qué empiezo yo? Empecerías tú, entonces tú colocas primero el coche en tu... a dos de distancia del... La verdad que es... es pasada... ¿Este no es el... mítico? No, sí. Vamos a ir a... Te lo voy a poner ahí, vale, yo lo voy a poner aquí. Ok, pues ahora lo que tenemos que hacer, según esto, mira, vamos a poner una... coge una... A la pantalla, sí. Me hace falta que nos coges la verde. Porque ahora me estoy acostumbrando al amarillo, me es más llamativo. Y aquí tenemos los pasos que hay que dar. Aquí lo tenemos claro. No tiene solitario, ¿no? No, no es el right, como habéis podido ver. Este no. Vale, entonces, ahora mismo lo que tenemos que hacer es ver dónde vamos a mover nuestro coche. Y decidir si queremos... qué vamos a hacer, si coger equipamiento o foto. Vale. ¿Estamos? Pues ahora sacamos. Se descubre. Y nos movemos. Primero muevo a Glo. Vale, yo muevo aquí. ¿Qué has elegido? Equipamiento o...? Equipamiento. Vale, pues robas una carta. Recuerda que si es de fotografía... La... Sí, la tienes que descartar al lado de estos. Sí. Y recoges la fotografía del rango en donde estés, que es la de uno. Vale, voy a hacer la puntuación para después. Ahora te toca... Mover el... El tornado. Me toca mover el tornado. Si dice en spoiler el próximo run and ride, creo que no. Puede ser. Vale, pues por aquí. Porque si me lo traigo hacia mí y me la lío. Vale. Ahora me tocaría a mí y yo voy a hacer la foto, así que también me robo una de uno. Menos mal que no vino mucho por mí. Chao, te lo he dejado a Google. Vale. Y ahora, pues... Se acaba la ronda y me llevo yo esto. Y ahora vamos a empezar. ¡Ti rui 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 rui! Vale. No me la juego aquí. ¿Qué pasó? Sí, le he dejado a Marillo. Estoy invitado a jugar a su casa. Vale. ¿Estamos? Sí. Vale. Me muevo yo primero y voy aquí. Ok Yo me voy Así que voy a coger una de equipamiento Yo también Ok Ahora vamos a mover el tornado Sí Pues te levanta la toma por saco No Cuando el tornado va contra uno Vamos a revisar esto Lo desplaza hasta dos espacios en línea recta En cualquier dirección Los participantes cuyos jeeps hayan sido desplazados Descartan una de sus cartas de equipo al azar Tengo anclajes Ah, tienes anclaje Ostras, pues nada, te quedas ahí Si estás anclado No hice nada de aquí, pero bueno Supongo que entiendo que sí Pero la pierdo No sé Pero la pierdo Me queda Lo desplazas hasta dos espacios en línea recta En cualquier dirección Los participantes cuyos jeeps hayan sido desplazados Descartan Pero no te ha descartado No te ha desplazado Así que supongo que te da Pero la has utilizado Eso sí Eso sí Sí, la distancia es en diagonal también ¿Foto de cero e irin? ¿Foto de cero e irin? No Yo no tengo para hacer foto Cogí eso Si no Tendría No Si tuviese el de foto lo podría hacer Y tendría de cero Que es un buena Pero si no, no Sí Vale Pues nada Esto se ha movido Y ya No hay foto Porque nadie ha elegido foto Así que Se pasa al siguiente Seguimos Seguimos Lo voy a arriesgar Yo no mucho Yo soy bastante prudente Vale Vamos Vale Pues Mueve tu coche Mueve tu cú Vale Yo me muevo aquí ¿Qué tienes? Yo tengo foto Yo cojo equipamiento ¿Qué es foto? Joder Lástima Lástima Porque hubiera tenido una de cero Pero no Descarta Vale Sí, perdón Mueve el tornado Sí Te libras Te libras Y yo tengo foto Así que me llevo una de uno Te libras Vale 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 No sé No, claro No sé ya Mira No sé ya Estamos Vale Yo me muevo aquí Ok Yo me muevo Aquí Vale Pensé que te iba a empujar Pero a ver Vamos Tienes No Vale Tú también vas a foto ¿No? Pues hala Mueve el tornado Bien Voy a usar mi anclaje Y que venga para aquí Estoy en el centro del tornado Y ya te coges Que tienes foto Y te coges el cero Claro, me cojo el cero Muy bien Pues yo me la cojo de uno Vale Pues ya estaría Deja el tornado ahí ¿Dónde vas con ese tornado? Ay, perdón Se me ha ido la olla De repente desaparece el tornado De la naturaleza No sé si quiero Eh No sé Deja el mostrío De donde me muevo Estoy en el centro Ahí no me va a llevar Estoy anclada ahí Vamos Debo tener Hormigón en las ruedas Ay, perdón ¿Estamos? En el ojo del huracán ¿Te toca? ¿Ya estás? Sí Vale Me muevo Te mueves ¿Equipación? Sí Te coges tú primero Vale, vuelvo a hacer la foto Así que Vale Pues mueve al huracán Sí Quiero una hamburgosa El huracán Huracán Burquesa Pues nada Ya no tenemos foto, ¿no? Ninguna Pues nada A movernos otra vez Me toca empezar Una saga de pelis Muy malas Sarmando No puedo hacer una idea De qué era Claro Me muevo Y me la juego Pues me la voy a jugar muchísimo ¿Estamos? Muchísimo ¿Estamos? Sí Vale Pero muchísimo Yo muevo aquí Ok Si me muevo el tornado Y no tengo anclajes Es una liada Te manda a tomar por saco Pues ¿Y por qué te mandas? ¿Por qué te vas al tornado? Porque pensé que llegaba Pero no Claro, va después ¡Mierda! Pues porque soy así De kamikaze Entonces me manda a dos Vale Te manda, sí ¿Te vas para ahí? Sí Y pierdes No tienes cartas, ¿no? No, espera Voy a ir aquí Que estoy más cerca Por lo menos Pues a dos Sí Vaya jugada más caca, ¿no? ¿Has hecho? Sí, ya, ya No me he dado cuenta De que venía todavía después Coge esta de... Sí Pues venga, cógete Viene ahora, ¿verdad? Voy al tornado que se mueve Es que... Miércoles ¿Qué horror es el tornado? Es que puede fallar El pollo raíl Es lo que va a fallar Pues nada La pondré para aquí Vale Y voy a hacer una foto De uno Sí, estás de uno Sí Sí Venga Piensa bien lo que haces Anda Ya ¿Estamos? Sí Venga, vamos allá Aquí ¿Qué pasa, Ayrin? Pero no necesitas nada ¿Te mueviste ya? Sí Aquí Ok Ok ¿Muevemos al bicho? ¿Tienes algo para...? No Pues mueve al bicho Vale 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 Y que haces foto también, ¿no? Sí Te toca a ti primero Vale Vale Y... Nos toca Vamos persiguiendo el tornado De las narices Foto de uno Sí 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 Es curioso Pues la puntuación Va a salir un poco rando Sí ¿Estás? Sí Ya estoy Vale Vale, muevo yo primero No, tengo anclaje Así que pierdes ¿Cuántos tienes de equipo? Hola Pues... Qué bien Yo la uso porque la pierdo Así que también Entonces te quedas aquí Qué bien No te mueves Bueno A ver, ¿qué quieres das? Mi idea ya no se va a funcionar bien Foto, ¿no? No, primero hay que moverlo Ah, bueno, es verdad Eres lo que no hay Es que eres lo que no hay Venga, yo voy a hacer una foto de uno Tú haz lo que quieres Ya Haz lo que quieras, dí Haz lo que quieras No tenías ningún equipo, ¿no? No Vale, vale Me la liaste Me la liaste Me lo mandaste totalmente encima A ver, esto a dos está bien Pero yo creo que a tres o cuatro Tienes que empezar a mandar el tornado a todos los lados Puede ser importante A ver, vamos a hacer más clásicos No, no, no La estrategia está 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 como está En su línea ¿Estamos? Sí Venga La estrategia está como está En su línea Muy bien Muy bien No tiene foto, ¿no? Entonces yo tengo que robar Vale, bien Movemos Oh, vaya Aquí te ha salido La anclaje Es que encima Es que encima Tienes suerte Que le sale la anclaje ahí Es que de verdad ¿Tienes una potra? Yo lo hice por si me salía en la foto Pero bueno A ver si me va bien ¿Qué potra tienes? Horrible Bueno, ya está No pasa nada Pues hala Vamos a sacar foto, ¿no? No, yo no tengo foto Ah Ah Pero no te ha salido tan mal No, no, no Venga Solo nos tratamos del canal ¿Quién dice? Es un tornado No tienes que tener Vale Vale Me toca a mí, ¿no? Venga Vamos allá Esto seguro que sí Y esto Ya está ¿Estamos? Sí Esto aquí Ok En equipo no Vale No se mueve el tornado Uy Pues se acaba la partida Qué rayada Qué rayada Ostras Qué rayada Qué rayada Qué rayada Y no tienes equipo Uy Nada, pues va a ir para aquí Bueno, nosotros estamos a dos Ya Ya, nosotros estamos a dos De lo malo, malo Pues nada Vamos a ver Qué puntuaciones tenemos Tres Tres Seis Doce Dieciséis Veinte Veintiséis Diez Catorce Dieciocho Veinte Veintiséis ¡Ah! ¡Veintiséis! ¿Cómo que veintiséis? No ¿Tienes veintiséis? Sí Mira Tres Y tres Seis Y cuatro Diez Catorce Dieciocho Veinte Veintiséis Y en caso de empate Las dos nos lleva el tornado Si Esa serie la conozco Me encantaba De hecho la peli mala esa De Buscar Tornado No sé si la habré visto También Vamos a hacer el último Desempate Sí ¿Y cómo hacemos el desempate? Tendríamos que volver a jugar Jugamos una ronda más Y a ver quién gana Venga Marajamos esto Quien gana más puntos Se lo lleva Marajamos esto Venga ¿Te parece? Vamos a ir a por foto Sí, claro Sin equipo ni nada Venga, vamos allá Exacto ¿Y a quién le tocaba? A ti Y eso que tengo Todas de uno Menos una de dos Te toca a ti Vale Va a ser el desgrado Tu historias películas Era la época de las peles de desastres Sí Venga, te toca Tal cual, ropada Sí Tal cual Vale Hemos sido prudentes, eh Tú tienes a Sartén por el mango Total Bueno, vale Uno, dos Me has lanzado Coge foto Y cojo foto Venga ya Venga ya Qué posibilidades había de eso Qué posibilidades había de eso Hago mejor foto ¿Por qué? Porque gano yo Pero si hemos sacado lo mismo Ah, hemos sacado lo mismo Lo mismo, Iris Si que eran dos No Me cago en diez Pues venga otra No, porque ya no hay cartas de uno Y ahora sí que se joroba Bueno, venga Quedamos empatadas Ya está Es que qué posibilidades había de eso Venga, ¿quién ha sacado más fotos? Venga, vamos a ver ¿Quién ha sacado más fotos? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho Ocho también, ¿verdad? Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho y nueve Venga, pues ganas tú Venga, por esta Es que qué posibilidades había De verdad Bueno, y para que os hagáis una idea No todas puntúan igual, ¿eh? Evidentemente las de mejor puntuación Son las de cero Pero por ejemplo Las de uno van Tres, cuatro Y las de cero Tienen seis, siete Las de dos Tienen Dos, tres Y las de tres Uno, dos Está bastante Nada, si tiene más cartas ganan ya Hizo más fotos Vamos a dejarla Por esta última Ah, sí, estrenaron el remake de Twister Bueno, están haciendo muchos remakes Estamos en la época de los remakes Pásame la oreja Que voy guardando Sopla es la pantalla ¿Cómo? La más sopra y se empata Ah Sí, claro Tengo yo los pulmones como para No tiene la garganta Tengo yo los pulmones como para tener La prueba es Ya Teníamos que tener, ¿sabes? Lo de mítico De que te haces el test De fuerza Respiratoria Esta De los Tú no das hoy Buah, no creas, ¿eh? Yo en eso no soy buena Sí, sí, sí Ya está Erick no es capaz de hacerlo Imitad bien Así hace el loro El remake de Twister Se llama Twister Dios mío Qué original Pues ya habéis visto la partidina Un juego que La verdad que nos parece súper original Que a dos igual es un poco más light Porque a tres y cuatro Despliega todos los coches Y que no se líe la cosa Pero tiene Es interesante porque tienes Que ver Si equipas Si haces foto A veces equipas Si haces foto Y esperan Ahí bien Y se te puede liar Si otra persona hace acciones Que no te convienen a ti O te viene el tornado encima Porque es bastante Imprevisible Exacto Los tornadoes son así Sí Pero es un juego Que nos ha gustado mucho Esa línea de GDM De fácil de explicar Pero a ver qué pasa Y te la intentas jugar Y acabas empatando ¿Verdad? Exacto Es una locura A veces nos pasan estas cosas Hasta que tienes que mirar Vale, pues tienes más carta Pues venga, ganas tú Y ya está ¿No? Podéis dejarnos en comentarios Ahí qué os parece el juego Si os gusta Si no os gusta Si tenéis ganas de probarlo Porque a nosotros La verdad que nos ha gustado Todo lo que hace Pedro ahí Siempre es señal de calidad Sí Y lo dicho Tenéis el tutorial En el Proyecto Dolir Y la reseña En la web Proyecto Dolir.com Correcto Y si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Si no os habéis suscrito Por lo que sea Suscribíos Compartid Dale a la campanita Para que os avise Cada vez que sacamos vídeo Nos vemos En próximos vídeos Adiós Chao